...volviéndome loco, haciendo un verdadero idiota de mí mismo y desesperadamente tratando de salvar lo que teníamos mientras tú te arrojabas sobre Jeremy Eso no es justo ¿No es justo? Veo cómo lo miras, Paige Lo sé Porque así me mirabas a mí Leo, yo... No, creo que tenemos que empezar a ser realistas Yo nunca quise lastimarte Intenté de muchas formas hacerte sonreír Intenté por todos lados que te fijaras en mí Pero no lo logré, yo no sé ni por qué Tal vez hay otra persona dentro de tu corazón Al menos yo lo intenté, al menos yo me esforcé Tan bonito que quería amarte, pero lo sé Sé que tal vez yo no te gusto tanto Muro de llanto, si tú me rechazaste me la cuento Al menos yo lo intenté Pero no sirvió de nada A ti otro te gustaba En tu mirada yo lo notaba Pero al menos me esforcé Para ofrecerte de mi amor Pero no te importó Sabes, miles de veces que llamé Miles de veces donde los mensajes te envié Pero todos llegamos a un punto Donde cansa esperar Donde cansa insistir Y lo más triste de todo es que no le interesa Hay otra persona que está dentro de su cabeza Es que duele demasiado ser la segunda opción Por eso yo te escribía esta canción Es que al menos quise demostrarte que yo era diferente Quería regalarte mis momentos Quería yo gritar los cuatro vientos Lo mucho que te quiero Y todo lo que yo siento Y no te miento Si digo que algún día yo te amé No sabes lo mucho que en mi interior yo te extrañé Se siente como si amaras a alguien que nunca te amó Alguien que nunca en su corazón te recordó Al menos yo lo intenté Pero no sirvió de nada A ti otro te gustaba En tu mirada yo lo notaba Pero al menos me esforcé Para ofrecerte de mi amor Pero no te importó Al menos lo intenté Y creo que solo perdí el tiempo Damas y caballeros La melodía musical Elías a Yaviri Peter El que produce solo Jake On the beat Si pudiera cambiar todo lo que hice Quizá mi piel Quizá mi piel no tendría tantas cicatrices Si pudiera borrar todo lo que dije Tal vez te tendría cerca Que es lo que yo siempre quise Si pudiera era el pasado Me diría que enfadado No valgó la pena Que seguir por el camino de la ira Acabo siendo una condena Que mamá vivió llorando Mi adicción a los problemas Tuve más sangre en los nudillos Que en las penas Dando golpes a las cosas Por la muerte de un amigo Luego corrías Y sonaban las sirenas Ahora sé que si corrías Pa' escaparme de mí mismo No tuve nada Y si lo tuve No lo vi No puedo negar Que ahora también cuesta ser feliz Pero lo intento a veces Y a veces salen Como cuando sale el sol Aunque no limpies los cristales Prometo ver la alegría Y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría Y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Me refugié en los detalles Por verlo todo distinto Como hace el preso en la cárcel Cuando hay visita el domingo Como el que mira el vacío Pero no salta del quinto Porque aunque no sienta frío Recuerda ver los sentidos Como salir cuando llueve Como si fueras un loco Y sentir la lluvia en los ojos Como si fueran tus peras cayendo Como si la luna fuera un foco viendo Que al final de esta película Tú acabas sonriendo Si pudiera sembrar Los campos que arrasé Si pudiera devolver La paz que quité No dudaría No dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar Aquel llanto que oí Si pudiera lograr Apartarlo de mí No dudaría No dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Y escarmentar de la experiencia Pero nunca Nunca más usar la violencia Para todo lo todo Para todo lo todo Para todo lo todo Hemos vuelto a hacerlo. Antonio, estés donde estés. El lobo negro. Ya me enamoré y fue un fracaso. Ahora el tiempo que he perdido, ¿dónde lo reclamo? Ya no quiero verte ni de paso. Andaba ciego, pero de esto siempre me avisaron. No vuelvo a enamorarme. No vuelvo a enamorarme. No vuelvo a enamorarme. No vuelvo a enamorarme. Siento que ya no importa lo que digan en este punto y lamentaré haberte valorado demasiado y ahora caer. Dándome cuenta que no eras para mí, que no eras esa mujer. De la que me enamoré. ¿Y qué puedo esperar? Si el fuego de todas tus cosas ardiéndome calienta más. Que cualquier excusa tan falsa como ese te quiero sabiendo que no era verdad. Y ahora me di cuenta de que gano, que mejor solo que mal acompañado. Que lo que me duele ya no es el disparo, que el amor a veces sale caro. No vuelvo a enamorarme. No vuelvo a enamorarme. No vuelvo a enamorarme. Quizás la culpa fue mía por saberte a poco O quizás te supe a mucho pero tú tampoco Te esforzaste en aprender a amar a un pobre tonto Tú pisando siempre fuerte y yo siempre tan roto Tú rompiéndome la vida, yo viviendo a trozos Prefería el amor a ti antes que el amor propio Tú vendiéndome heroína mezclada con polvo Tú vendiéndome heroína y yo queriendo el polvo Yo me enamoré y fue un fracaso Ahora el tiempo que he perdido, ¿dónde lo reclamo? Ya no quiero verte ni de paso Andaba ciego pero de esto siempre me avisaron No vuelvo a enamorarme 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 F.T.A 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 Porque, no lo entiendo, no, si lo único que hice fue darte todo, o tal vez ese fue mi error, entregarte todo de mi, todo Te vi con él, y lloré, nunca lo creí, hasta que los vi, porque, 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 solo mírame, nunca me amaste, nunca me quisiste Si me ves llorar, es por ti, si me ves sufriendo, es porque te amo, si me ves tomar, es por ti, si me ves sufriendo, es que aún te amo Aún te amo Dime que fue, porque mataste mis sentimientos, sabiendo que te amaba, sabiendo que era el mito, me cambiaste por él, por esa idiota Pensando que era mi mejor amigo y nada, que se cuando subiste el codo, cuando le abrí mis puertas, me andaba quitando el bobo, pero el mundo da vueltas Ay, dime bebé, ¿por qué aceptaste? Me traicionaste, me engañaste con él Ay, no, no puedo creer que pasó, pienso que solo es un sueño Te sueño que ya quiero despertar, pero todo me parecita real No puedo creer que pasó, no puedo creer que pasó, pienso que solo es un sueño Te sueño que ya quiero despertar, pero todo me parecita real